Hola, muy buenas tardes. Les queremos invitar a un concierto muy especial este viernes, aquí en el Auditorio Alfredo Krauss, a las 20 horas, con dos obras de Richard Strauss. Son dos obras muy distintas entre sí. La primera son las Metamorphosis, que es una obra de cámara para cuerdas, pero es una obra curiosa porque es una obra para 23 instrumentos solistas. Entonces, es una combinación muy difícil de conseguir una obra de cámara, pequeña, pero para tantos instrumentos individuales a la vez también. La segunda obra, El Don Quijote, de Richard Strauss, es una obra muy querida por todo músico de orquesta. Todos deseamos tocarla en algún momento de nuestra vida. La parte de viola tiene un papel muy importante, que es el papel de Sancho Panza. Sin embargo, el que sí es el papel grandioso, al igual que en el libro, es el de El Don Quijote, interpretado por el famosísimo chelista Bruno de Le Pellet. Es uno de los principales de la Filarmónica de Berlín. Y este fantástico programa será interpretado por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por su director titular, Karel Mark Chichón. Esperamos verles a todos este viernes. Gracias. 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 Gracias.